Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar Sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó A la ciudad